Pues fueron alrededor de 389 parejas, las cuales el día de hoy legalizaron su unión matrimonial y pues igual aquí lo que se les hizo es un gran evento, sobre todo porque es hoy que se celebra el 14 de febrero Día del Amor y la Amistad, es a nivel estatal este programa que nos encomienda sobre todo el gobernador del estado, el ingeniero Cuitláhuac García, en coordinación con el director general del registro civil pues para todos los municipios, que desde luego tenemos el apoyo y el respaldo del ayuntamiento De esta manera le damos una certeza política y legalidad a esas 389 familias También le digo, como se les mencionó, que se les recepcionó la documentación Fuimos hasta cada uno de los ejidos para la recepción Alrededor más o menos de la recepción de las parejas de tanto de Mundo Nuevo, Allende y de los ejidos Fueron alrededor como de 100 personas que también vinieron de allá para legalizar su vínculo matrimonial